Prácticamente ya 40 minutos para llamadas, para que más oyentes tengan la oportunidad de dar su última impresión sobre este proceso, de pronto contarnos, sin hacer encuesta, cuál es su decisión. Y bueno, cerrar con este tema, yo personalmente considero que ha sido una campaña que ha sacado lo peor de nosotros, como pasó en la anterior, en realidad, ha sido muy polarizado el asunto, pero ya no ha sido muy polarizado, no ha sido polarizado entre, no solamente entre los votantes, entre las tendencias, en fin, sino también, sino también, ha sido, no ha sido buena la campaña entre los propios participantes, se han insultado, en fin, se han adjelivado, creo que no, que esta campaña no merecía un final así. Hace unos días conversaba con un amigo que trabaja en Reniec, y ha trabajado en OMP también, tiene expertisa en todo esto, que llamamos procesos electorales, y me decía cuando son solamente dos posiciones, se tiende a esto, eso es una regla universal, prácticamente, y no solo ocurre acá, en todo el mundo, donde se sale lo peor desde cada bando, y hay enfrentamientos de muy grueso calibre. En cambio, cuando son varios candidatos, como que la cosa se disipa, y no se llega a tanta concentración de violencia de uno y de otro lado, que es lo que hemos visto, de la situación... Pero nos hemos malacostumbrado, creo, a calificar a los políticos participantes, y eso ya viene de más atrasa. En esta ocasión, por un lado estaban los supuestos corruptos, por otro lado estaba la supuesta incapacidad de la gestión actual. Y me parece que no es un buen ejemplo para los jóvenes, menos para los que recién están asistiendo a las urnas. Y no suma tampoco, porque hay que tener en cuenta que de por medio está Lima, y todos queremos lo mejor para Lima, no sacar lo peor para Lima. Bueno, nuestros teléfonos, 225-3344-224-2363. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanca. ¿Qué tal? Para las elecciones, en el número uno, voy a marcar no a la grabación, el número uno. Y para los últimos, los doce últimos, voy a marcar el sí. Pero yo quería aprovechar para pronunciar sobre el nuevo papa que ha salido, el asistido Jorge Mario Fergoglio, que es abusero, un papa que viaja en metro, que se prepara su propia comida, y viaja en clase turista. O sea, ¿qué diferencia hay con nuestro propio carrenal Cipriani, que anda con guardaespaldas, usa carros, usa residencia, y no se puede encontrar con el pueblo? Entonces, yo creo que, si queremos una Lima honesta, este domingo, el número uno, no a la robatoria, y los doce últimos, que corresponden en clase a la oposición, marcarles el sí que ellos se van. Gracias. Listo, muchas gracias, Moisés. A propósito, hoy el papa Francisco, no se dice Francisco, ¿no? Se dice Francisco I, sino de frente, Francisco. Ofreció su primera misa, ¿no?, frente a los cardenales que lo eligieron, en la Capilla Sixtina, para los 114 participantes del conclave. Que visitó la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, regresó a la Ciudad del Vaticano, para oficiar la ceremonia vestido con los paramentos dorados y la mitra de su cargo, ¿no? Pero, también ha llamado la atención, ¿no?, sus primeras frases, ¿no? Si no profesamos a Jesucristo, nos convertiremos en una ONG piadosa, no en la Iglesia, la esposa del Señor, ha dicho, ¿no? Cuando no se confiesa a Cristo, y a éste sobre la cruz, se confiesa al diablo y a la mundanalidad, ha dicho. Podemos ser mundanos, podemos ser obispos, sacerdotes, cardenales, papas, etc., pero no discípulos del Señor, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que ha dicho, y se prepara la entronización, me parece, también, ¿no? Ahora, se comenta, también, que Benedicto XVI vio la elección del Papa Francisco por televisión, ¿no? Y estuvo, también, informado sobre lo que sucedía en el cónclave, gracias a su secretario personal, George Gasway. Parece que en los próximos días se van a reunir, ¿no? Que el Papa va a ir a Castengaldolfo a visitarlo y a conversar un poco con él. Ya, lo que ha trascendido es que se han comunicado vía telefónica, ¿no? Que han podido conversar entre ellos, entre el pontífice saliente y el entrante, cosa que no se veía en siglos, ¿no? Obvio, porque salía por razones, este... El día de fallecimiento. Por un pie para adelante. Exactamente. Bueno, y por último, antes de comentar, está Héctor en la línea. Hoy, a propósito de los cuestionamientos, ¿no? Al Papa Francisco, el activista argentino de los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, que fue ganador, recordemos, del premio Nobel de la Paz en 1980, negó que Jorge Bergoglio, que ha sido recién elegido como Papa, tuviese vínculos con el régimen militar, ¿no? Gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Dijo, hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero no Bergoglio. Ha dicho que a Bergoglio se le cuestiona, porque se dice que no hizo lo necesario para sacar de la prisión a dos sacerdotes, siendo él el superior de la congregación de los jesuitas. Pero, personalmente, sabe que muchos obispos pedían a la Junta Militar la liberación de prisioneros y sacerdotes, y no se les concedía. Bueno, estamos con Héctor. Hay una polarización ahí, pues, en Argentina. Sí, claro que sí. Héctor. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Yo también, y buenas tardes. ¿Qué tal? A través de esta época electoral, los seis últimos meses, la presencia de ustedes en la radio ha sido excelente, ¿eh? O sea, bastante democrática, a pesar de que tiene su posición como la mía, como su Curecí, y el Charapaque, a pesar de que también, o sea, por decir, pero no ha sido escandalosa. Yo creo que lo ha, lo que ha puesto, un poco turbio, para realizar lo que el mío es decir, que nada, demasiada inclinación de ciertos periodistas, ¿no? Entre comillas, de peso, o que tienen gran presencia en televisión, y en radio también, para un lado, ¿no?, de la balanza. Ha sido demasiado exagerada su inclinación hacia un lado, y eso, más bien, creo, que ha enturbiado la decisión. Y eso ha empezado con los epítetos, con, ¿no?, con los eslovas y... Los adjetivos, ¿no? Los adjetivos, y al final, cuando apareció la palabra incapaz, se arrasaba en la vestida. No creo que incapaz sea un algo tan feo, como se dice, como insulto, tanto como corrupto, ¿no? Como corrupto es lo que queremos dar a los términos judiciales. Quiero felicitarlo, porque ya están, creo que están dadas todas las cosas, y que, ya que Marco Tullio es el nombre de un emperador, también, en Italia, de buen triunfo de Marco Tullio, podría irse a Italia, también, a revocar al Papa, ¿no?, si es que a alguien le den cargo, pero no creo que sea así, porque hay que darle la oportunidad al Santo Padre, que, por lo menos, tiene una voz bien cálida, ¿no?, una voz así, apacible, y que... Se le ve carismático, ¿no?, se le ve carismático. Sí, pensé que se pueden ver las cosas. Vamos a ver, se viene el encuentro de jóvenes en Brasil, ojalá que aproveche y que se dé una vuelta por aquí, ¿no?, en la gira latinoamericana, sería interesante. Cipriani, hoy, en una entrevista, sí, en una entrevista radial, dijo que le había manifestado al Papa las ganas de ir a Brasil, de poder, de ir a darse un salto a Argentina, y, de repente, lo estaba convenciendo, dijo Cipriani, que se dé una vueltita por acá, un día o dos, podría ser, ¿no? Bueno, a propósito de la campaña Héctor, pero está la señora Patricia esperando, pero solamente quiero señalar algo, ¿no?, aquí hemos tratado de ser, este, muy objetivos, no con la información, ¿no?, porque finalmente, bueno, contamos un poco de noticias que ocurren en el transcurso del día, pero, sobre todo, analizamos, opinamos, ¿no?, aquí el doctor Charapaki, sí, desde un principio, se señaló tener una posición, pero nosotros tratamos de mantenernos siempre al margen y escuchar a las dos voces, ¿no? Lamentablemente, desde el no, no hubo muchas posibilidades, ¿no?, este, a Nel Townsend, este, se le convocó aquí, quedamos, nos falló, después, por teléfono, tenía muy poco tiempo, no se pudo, y, en cambio, en el sí, sí ha venido Marco Túnez Gutiérrez en un par de otras oportunidades, y se le han hecho las preguntas que se le tenían que hacer, y se le ha criticado también cuando se le tenía que criticar en persona, aquí, al costado, ¿no? Después, ¿quiénes han defendido la posición del no aquí? Los del PPC, ¿no? Me parece que hubo mucha arrogancia, mucha intolerancia, por parte, y soberbia, en muchos casos, por parte de lo del no, no sé si en esta campaña que fue muy dura, ¿no? De repente, sintiéndose, pues, atacados, ¿no? Pero aquí se le dio la oportunidad a los dos, y de eso se trata este espacio, ¿no? Buscar el pluralismo y la objetividad. Vamos a ir a una pausa, ¿la señora Patricia puede salir antes de la pausa? Sí, muy corto. Señora Patricia, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Gracias por llamar, señora Patricia. Le damos unos segundos para que no tengan que esperar después mucho, por favor, adelante. Mira, acá ha salido lo más sucio de la política, y una hipocresía bárbara que he visto, ¿no? Después de las frases infelices de Lourdes que se le escapó, ahora ver abrazándose, dándose besitos, todo. O sea, yo no entiendo, eso no comprendo, ¿no? O sea, yo creo que uno debe ser consecuente con las cosas, y eso de decir porque uno vota por el sí, que son mafiosos, son estos, imagínate que yo vote por el sí, porque es mi opinión y es lo que yo deseo. Y voy a hacer votos cruzados también, ¿no? Voy a votar también por el no en algunos regidores, pero uno tiene que respetar, y esto que era una campaña local se ha convertido en un gobierno nacional que entra hasta países y todo. Yo creo que debe haber un respeto porque la gente a mí no me conoce como vivo y si soy honesta o mafiosa o como no vivo. Es mi decisión escoger lo que yo deseo y cada cual. Y eso que votan en bloque, yo creo que todo uno tiene derecho a votar como a uno le parece. Buenas noches. Gracias. Que sea lo que Dios quiere, y no nos faltemos el respeto, y aprendamos a respetar la opinión unos de otros. Y respetar la voluntad popular. Gracias, señora Patricia. Pausa, resumen informativo en Radio San Borja. Regresamos con más en Opinion.